De una vez se trata ese tema. En su caso, yo le diría que la gente ha respetado mucho su trabajo, excepto en un caso. Y usted sabe cuál es. ¿Cuál cree que es? De Descanseco. Claro. Bueno, ahí quiero aclarar. El informe de la Secretaría Técnica era que entre los dos aspectos de la denuncia, los extremos, como dice nuestra abogada, no había conflicto de intereses, pero sí falta de transparencia. Que es exactamente lo que ha determinado el Poder Judicial. Ahora, lamentablemente, en el pleno de la Comisión ya imperó otro criterio y se impuso sanción de 90 días como si ambas cosas... ¿Usted buscó imponer una sanción? No, no, era solamente una sanción muy pequeña. ¿No recomendaba sanción? Sí sanción, pero mucho más leve. ¿De cuántos días? Mira, no me acuerdo si eran 30 días o una amonestación, creo yo. La tragedia, en este caso, como suelen suceder las tragedias, es que coincidió por el hecho de su enfermedad. Sí, 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 sí. ¿Y el congresista murió siendo sancionado por el Congreso? Y la razón, como yo no estaba de acuerdo con esa sanción, yo no me abstuve de presentar ese informe al pleno, porque tampoco podía ir en contra de la decisión del pleno. ¿Pero se arrepiente de eso? ¿Viste las circunstancias hacia atrás? No, yo no me arrepiento de mi participación. Lamento, sí, que se hubiera aplicado esa sanción, que realmente no era justa. ¿No era justa? No era justa. Sí, sí. Pero fue decisión de la Comisión y del pleno. ¿No fue su decisión? No, no. Por el mundo, mucha gente la atribuía a usted. No, 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 al contrario. Yo lo defendí, en la Comisión yo lo defendí, pero una vez tomado el acuerdo de la Comisión, ya no podía ir en contra de la decisión de la Comisión. Pero usted podía votar en minoría, ¿no? No, como fue decisión de la Comisión, yo como presidente no podía votar en contra de eso. No, no, ya lo sé, pero puede haber hecho perdón, salvo mi voto señalando que yo considero que no corresponde a una sanción. Bueno, yo en el informe, yo firmé con reservas, diciendo no estoy de acuerdo con la primera parte, y con la cuantía de la sanción. ¿Y qué sanción había recomendado usted? Era una amonestación. Ah, una amonestación. Por la falta de transparencia. Por la falta, nada más. Nada más, sí, sí. Qué terrible, ¿no? Bueno. Es el caso que más... Yo le dije, hay un caso... Pero, digamos, ¿es el caso que más le duele de sus dos años? Sí, porque fue, además de eso, fue el debate bastante... Gracias. Gracias.